Música Te ve los ojos por un instante y te veo a ti Imágenes que no se han borrado de un pasado feliz Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad Tu nombre escrito en una pared Con el viento hablarás Que hay amigos al otro lado de silencio Que hay amigos al otro lado de silencio Canciones que recuerdan lugares Suenan para ti Palabras que nunca he olvidado Y me hacen sentir Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad Nombre escrito en una pared Con el viento hablará Que hay amigos al otro lado de silencio Que hay amigos al otro lado de silencio Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.